Ya se usó de la palabra el diputado por la provincia de Buenos Aires, Jorge Sarguini. Gracias, presidente. He escuchado con mucha atención como unos y otros los defensores del dictamen oficial lo que es el frente de todos la posición mayoritaria junto por el cambio estas dos minorías que nos han gobernado nos están gobernando en este periodo en el anterior y en el anterior se echan las culpas unos a otros se echan las culpas unos a otros del castigo a los jubilados cada uno naturalmente lo hace en nombre una encendida defensa de los jubilados vemos como capacidad tienen para forzar los números para uno demostrarle al otro que lo que hizo fue peor y que si hubiese aplicado sus propias fórmulas hubiese sido mejor si tanto defendieron unos y a otros a los jubilados ¿cómo le pueden explicar que hoy sus mínimas no alcanzan a la mitad de la canasta básica después de haber gobernado todo este tiempo? yo les pido un poco de autocrítica yo les pido un poco de reflexión respecto de lo que cada uno ha hecho mire señor presidente y de lo que piensa hacer vemos las proyecciones hacia adelante proyectan para unos este ajuste va a ser sustentable el sistema para otros este ajuste lo va a ser insustentable el sistema no es sustentable desde hace mucho tiempo el sistema previsional argentino está quebrado hace 15 años la tasa de sostenibilidad era de 2,4 a 1 han pasado apenas 15 años y hoy la tasa es de 1,4 a 1 ya no alcanzan con los impuestos afectados al sistema para financiarlo ya hay que financiarlo con el tesoro o sea con la totalidad del impuesto y de manera creciente porque el sistema está quebrado y no hay fórmula que pueda darle sustentabilidad proyectan nos dicen una cosa otros dicen otra si lo único que tenemos respecto del futuro es incertidumbre presidente ¿cómo con tantas certezas en cuentas diciendo si aplicamos esto en los próximos dos meses el resultado va a ser hay incertidumbre no he escuchado una sola palabra que mida las consecuencias que tiene sobre la economía y las que va a tener fundamentalmente sobre el mundo del trabajo esta trágica pandemia que estamos enfrentando y con mucha facilidad decimos si hacemos esto la volveremos sustentable los jubilados van a ganar por favor autocrítica y por favor prudencia un llamado a la reflexión al oficialismo al oficialismo le encanta contrastar contra esa primera minoría le encanta contrastar con conjuntos por el cambio que gobernó hasta hace muy poquito porque claro era una fórmula que solo tenía precios era una fórmula que solo puede triunfar cuando la economía fracasa era una fórmula que intrínsecamente en su definición en su concepción era de injusticia social porque si la economía hubiese crecido nada de ese crecimiento le hubiese tocado a los jubilados claro es fácil elegir con quien contrastar para fortalecer su propia posición ahora esto es injusto presidente habemos otras oposiciones menores que hemos hecho propuestas mire cuando el oficialismo dijo que iba a ser lo que iba a ser más allá de las discusiones que no sé qué sentido tuvieron bicameral especialistas un día sacó un comunicado y dijo vamos a hacer tal cosa nosotros dijimos que esa fórmula iba en sentido correcto y no renegamos de haber dicho eso iba en sentido correcto porque estaba asociada al mejor de los precios que se puede asociar a una jubilación que es el salario y porque estaba asociada a la recaudación que lleva consigo implícito una asociación de crecimiento pero pedimos algunas cosas pedimos que el 5% que se había dado que se daba para ahora para diciembre no fuera incluido como si lo prevía el proyecto del ejecutivo en el cálculo próximo pedimos que el ajuste no fuera semestral porque eso de que los precios van por un por el por el ascensor y los salarios las jubilaciones van por la escalera ya hace mucho que nos explicaron y si el ajuste no es diario como es el de los precios mientras hay inflación pierden los que menos tienen entonces pedimos achicar el periodo de ajuste pero pedimos algo que es central y que lo va a explicar muy bien mi compañero de bloque Luis Contigiani que fue actor de un proyecto una cláusula de garantía porque el proyecto está pensado para una economía sana ¿tenemos que legislar para una economía insana que no crece y solo tiene inflación o tenemos que legislar para una economía sana pero tomar los recaudos? Elegimos este segundo camino y el recaudo es no tanto por la fórmula sino porque no creemos que las previsiones del oficialismo van a ser las que dicen que van a ser y van a terminar pagando el pacto de los jubilados entonces por eso queremos poner una cláusula de garantía nada más que una cláusula de garantía si tienen razón la cláusula de garantía no se dispara ¿por qué no incluyeron la cláusula de garantía? ¿le gustó confrontar con lo otro? ¿no se animan a ser cámara revisora de lo que el Senado determina? el Senado puede modificar y claro que puede modificar el proyecto del Ejecutivo y esta cámara revisora ¿no se anima a tocar lo que dice el Senado? ¿por qué no incluyeron la garantía? si tienen tanta razón que la economía va a crecer que con el crecimiento y el crecimiento y la mejora de los salarios va a venir toda la mejora que ustedes dicen que va a venir la cláusula de garantía no se usa queda allí apenas como una garantía no la incluyeron y ahí está la principal razón por la que nosotros votamos en contra de este proyecto porque como no creemos que la economía va a ser lo que ustedes dicen oficialistas que va a ser pensamos que los que van a pagar un pato estamos convencidos nuevamente van a ser los jubilados ¿y saben por qué se tiran todo por la cabeza y no se hacen cargo de lo que ha pasado? porque se niegan también ya que han tirado tantos números a una realidad incontrastable mire si se cumplen las proyecciones del presupuesto en el año 2000 al final de este periodo en el año 2023 los argentinos después de tres periodos de gobierno van a ser un 15% por habitante más pobre con una distribución regresiva del ingreso muchos más pobres van a ser los que hoy son pobres entre ellos muchos de los jubilados los que cobran la mínima por eso no pueden explicar que después de tanta defensa a los jubilados después de tres periodos de gobierno el actual el anterior y el anterior del anterior lo único que hay una caída en las jubilaciones reales y una perspectiva de mayor caída ¿y por qué no creemos? porque no se abordan las cuestiones de fondo el sistema previsional argentino es insustentable porque el 50% de los trabajadores privados está en la informalidad está en negro tenemos que buscar cómo resolver eso recién escuchaba a uno de los diputados que defendía el proyecto el dictamen de mayoría ya vendrán más ingresos con la reforma tributaria estoy terminando estoy terminando presidente he escuchado bastantes excesos de tiempo quienes me han antecedido en el uso de la palabra pero voy a acelerar decía bueno ya vendrán la reforma tributaria ¿qué reforma tributaria con el nivel de evasión que tenemos? vamos a seguir cazando adentro del zoológico cuando los que están adentro del zoológico con los que están adentro del sistema con los que son formales están teniendo un 50% de presión tributaria ¿podemos aumentar la presión tributaria? hay que agrandar la masa hay que ir por cantidad y no tanto por precio el talón de Aquiles es el grado de informalidad de la Argentina la Argentina del 50% no va más presidente y con esto cierro ¿por qué no nos preguntamos por qué desde el regreso de la democracia el ingreso por habitante creció apenas el 1% la inflación promedio anual fue del 70% 32 años de déficit y no estoy midiendo este año 4 renegociaciones de deuda conquista un promedio de inversión del 17% cuando para crecer de manera sustentable precisamos el 25% ¿cuál fue el resultado? bueno la pobreza en aquel momento era del 16% y se multiplicó por más tres veces más hoy estamos arriba ya estamos casi del 50% que nos llame a la reflexión esto señor presidente y cierro estamos ante una opción de hierro o seguimos por los atajos o seguimos por la política chiquita o seguimos manejándolo por las encuestas para ser políticamente correcta o seguimos ajustando nuestras acciones de gobierno solo pensando en la elección que viene o de una vez por todas nos ponemos de acuerdo que la Argentina tiene serios problemas estructurales busquemos un diagnóstico común de esos problemas estructurales y ataquemos los de una vez por todas porque tenemos que salir definitivamente de esta decadencia que no merecemos gracias señor presidente gracias diputado sarghini gracias